Kazoo habla sobre la próxima llegada de su bebé con Odal El mundo del entretenimiento siempre nos sorprende con nuevas historias y emociones que, en muchos casos, hacen sentir a muchos identificados. Esta vez la mirada del público se centra en una de las figuras más prominentes del mundo del trap. Kazoo, zip, la trapera argentina, está a punto de ser mamá y tiene a todos muy pendiente de noticias. Primero, cabe destacar que no solo es una trapera de 29 años, sino que también es una mujer como cualquier otra, lidiando con las emociones y cambios que conlleva esperar a un bebé. Durante una reciente sesión de fotos para una revista, Kazoo habló sin tapujo sobre una nueva etapa en su vida. ¿Cómo me preparo para la maternidad? Pues trato de tranquilizarme. Tengo mucho miedo. Esto fue lo que confesó. Sus palabras muestran una sinceridad que nos deja ver más allá de la estrella del escenario y nos conecta con Julieta, su verdadero nombre. Es completamente normal sentir temor ante la llegada de un bebé, y más aún cuando es el primero. Y aunque no lo mencione directamente, entre líneas se puede inferir que para Kazoo esto significa un cambio rotundo en su vida. Pero a pesar de los nervios destaca un factor que sin duda ha sido pilar en este proceso. El apoyo de su pareja, el cantante Christian Nodal. Christian, mejor conocido por éxitos como Adiós Amor y Se Me Olvidó, ha sido ese compañero que toda mujer desearía tener en momentos tan cruciales. Al menos, eso es lo que se puede deducir de las palabras de Kazoo, quien destacó sentirse respaldada por él durante su embarazo. Ahora, la música es un reflejo del alma, y por ende muchos se preguntan, ¿ha escrito Kazoo alguna canción para su bebé? La respuesta, aunque parece sencilla, deja una puerta abierta al futuro. No, todavía no le he escrito nada a mi bebé. Probablemente lo haga después. Así que imagínense, puede haber muchas sorpresas más adelante. La búsqueda de equilibrio entre ser madre y ser artista no es algo fácil, y Kazoo es consciente de ello. Aunque menciona no saber qué esperar de sí misma en ninguna de sus facetas, tiene claro que no abandonará la música. De hecho, prometió que habrá más canciones en el futuro. Aunque no sabemos cuándo, podemos estar seguros de que, como siempre, vendrá con todo. Una de las cosas que ha llamado la atención es la discreción con la que Kazoo y Christian Nodal han llevado los detalles de su embarazo. Pese a compartir la dulce espera con sus fanáticos durante los conciertos, han sido bastante reservados con detalles como la fecha exacta del nacimiento. Sin embargo, según reportes de varias revistas, se espera que la pequeña llegue al mundo en septiembre. Además, algo que causó revuelo en las redes sociales fue la publicación de Jacqueline Martínez, creadora de contenido que informó que Amelie, hermana de Christian, se convirtió en madre el pasado 8 de julio. Y como dato interesante, mencionó que el bebé se llama Amel. Y añadió, en exclusiva, Christian Nodal ya es papá y también ya es tío. ¡Felicidades! Me dicen que está muy lindo el bebé y la bebé de Nodal también. Ojalá pronto los conozcamos. A pesar de los rumores, ni Kazoo ni Christian Nodal han hecho declaraciones al respecto, dejando mucha incertidumbre y expectativa en el aire. Lo que sí es seguro es que todos están a la espera de conocer a esta pequeña estrella.